Hola amigos, bienvenidos a este su canal en SirCoin. Deja tu marca en los reinos olvidados en esta aventura cinemática por turnos al mejor estilo de calabozos y dragones. Reúne a un grupo y emprendan juntos una campaña épica en este RPG de próxima generación ambientado en el mundo de calabozos y dragones que llega de la mano de los creadores de Divinity o Reginald Zen 2. Un vistazo a Pauldors G3. La tierra de Faerun está bajo asedio. Tras ser capturado e infectado por los azotamentes invasores, ¿te resistirás a su corrupción o aceptarás al poder misterioso que empieza a crecer en tu interior? Elige un personaje original o crea tu propio protagonista personalizado y vive una historia dinámica que cambia de forma cada vez que se lanzan los dados. ¿Dejarás que sea el orden o el caos lo que defina tu dinámica? ¿Dejarás que sea el orden o el caos lo que defina tu dinámica? 1. Viaja de la antípoda oscura a la ciudad superior mientras exploras un mundo diverso repleto de secretos y misterios. Observa las consecuencias de tus decisiones en compañía de un grupo variado de personajes y un elenco estelar de intérpretes vocales. Construye o corta lazos y decide el destino del mundo. Aprovecha la posibilidad de moverte verticalmente para escabullirte, empujar, envenenar, robar, emboscar y usar trampas Y así alcanzar la victoria Y usa los elementos y tu entorno para escapar de enfrentamientos difíciles Une fuerzas con un grupo de personajes complejos para saquear, luchar y abrirte paso en los reinos olvidados y más allá Lanza los dados y saca provecho de una tirada ventajosa o desventajosa con un combate táctico y fluido El destino de los reinos olvidados está en tus manos Suscríbete al canal y activa la campana si quieres ver más videos así Eso me ayudaría mucho Gracias por el apoyo Videojuego recomendado por el canal de Ensor Coin Te dejo a continuación el intro del juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.